hermanos hermanas el pasado domingo vimos con asombro e indignación la suspensión de las elecciones municipales una acción sin precedentes y un extraordinario desafío a nuestra tan frágil democracia quiero dejarles inequívocamente claro que esta lucha es nuestra lucha y que no descansaremos hasta lograr nuestro cometido esto es simplemente un entorpecimiento más en el camino como todos los otros que juntos hemos vencido desde tempranas horas de la mañana el pasado domingo empezamos a recibir informaciones directamente de nuestros candidatos y delegados con numerosas quejas sobre irregularidades en diversos centros de votación entre ellos quejas de aspirantes a diferentes curules que simplemente no aparecían en la boleta entre estas y otras situaciones más logramos entender que las cosas no iban bien que nuestros candidatos no estaban compitiendo equitativamente luego de varias llamadas a nuestros equipos y con la dirigencia de nuestro partido dispusimos dirigirnos rápidamente a la junta central electoral para intentar corregir las diversas situaciones pues el reloj estaba corriendo y las votaciones se ampliaban cada vez más no obstante pocos minutos después recibimos la noticia sobre la suspensión de las elecciones en los 158 municipios es importante que reconozcamos que pese a lo descabellado que pudiera aparentar esta decisión ante la gama de situaciones presentadas a nivel nacional fue la decisión más sensata ya que los resultados de semejante calamidad electoral no iban a representar bajo ningún concepto la voluntad del pueblo inmediatamente comprendimos que para evitar un hecatombe mayor y para preservar nuestra democracia existían dos puntos de enfoque fundamentales lo primero la convocatoria a las nuevas elecciones a la mayor brevedad posible para garantizar la integridad de los procesos electorales tal y como lo garantiza nuestra carta magna saludo con beneplácito la decisión de la junta central electoral de fijar dicha fecha vertiginosamente aún entendiendo que con la carga económica que representa un proceso de esta envergadura tanto para los candidatos como para el partido agregarle en efecto 30 días más a la campaña va en detrimento de los candidatos y los partidos de menos recursos esto se lo comunicamos a la alta dirigencia de nuestro partido y están dialogando directamente con la junta central electoral en ese sentido lo segundo es que debemos llegar al fondo de las investigaciones sobre todo lo acontecido con el sabotaje al proceso electoral para elegir a nuestros representantes municipales la investigación debe realizarse de forma absolutamente transparente y luego de identificar a los responsables debe caer el peso máximo de la ley sobre todos y cada uno de ellos sin importar apellido abolengo posición económica o cargo político porque es ineludible llevar este caso hasta las últimas consecuencias quiero dejar inequívocamente claro que no vamos a desistir en nuestro afán por llegar a la verdad de este caso no vamos a desmayar de nuestras pretensiones exigiendo cada vez con más demencia que se respete la voluntad del pueblo y estaremos siempre listos para defender nuestra democracia a como dé lugar y en cualquier escenario haciendo lo posible y lo imposible demandando reclamando protestando en función de proteger los derechos fundamentales y defender nuestra constitución y nuestra democracia sin embargo lo que no podemos hacer es dejarnos arrastrar por la búsqueda de protagonismo saliendo a dar declaraciones insensatas precipitadas incendiarias o sin fundamentos y tampoco podemos permitir politizar estas manifestaciones pacíficas de ciudadanos que sólo buscan expresar su repudio a lo sucedido con intromisiones de quienes sólo buscan ampliar su agenda política justo estamos de regreso de washington habiendo sido invitado una importante reunión luego de la suspensión definitiva del proceso electoral el domingo pasado allí tratamos una diversidad de temas y también recibimos informaciones respecto a lo sucedido en torno a las elecciones municipales les puedo afirmar que aún es prematuro para hacer acusaciones y señalamientos no es posible llegar a una conclusión definitiva sobre lo acontecido aún existen muchas versiones y también hay una gama de informaciones que todavía desconocemos con cada día que pasa esperamos saber cada vez más y debemos estar todos atentos a las nuevas revelaciones lo único que hoy sí sabemos es que no sabemos con seguridad lo acontecido pero que lo sucedido fue una vergüenza de incalculables proporciones y una afrenta desmedida nuestra democracia hay quienes apuestan a un fraude que garantizaría la victoria del oficialismo con la manipulación del sistema de votación y muchos otros que responsabilizan a sectores de la oposición que presuntamente sabotearon las elecciones municipales para fortalecer su candidatura sea cual sea la verdad reitero que no descansaremos hasta bien obtener una respuesta real y contundente a todo lo sucedido insistiremos en que se castiguen a todos los implicados con la máxima pena contemplada en nuestro código penal y presionaremos hasta lograr que se apliquen todos los correctivos necesarios para garantizar la transparencia en el proceso electoral del próximo 15 de marzo para el nivel municipal y el 17 de mayo para las elecciones congresuales y presidenciales no permitiremos que jueguen con nuestra democracia ni con el pueblo dominicano que es el máximo soberano tampoco toleraremos acciones que atenten contra nuestros derechos y menos contra nuestra juventud como sucedió recientemente en el accionar excesivo de las autoridades al atacar la manifestación pacífica de jóvenes dominicanos frente a la junta central electoral lanzando bombas lacrimógenas en esa tesitura y para finalizar quiero aprovechar para felicitar a todos los jóvenes que con tanta determinación y temerariamente decidieron manifestar su repudio a lo sucedido el pasado domingo y reclamar se resuelva satisfactoriamente la investigación sobre el sabotaje a los equipos de votación que resultó en la suspensión de las elecciones municipales todos los dominicanos tenemos que asumir la antorcha en un futuro no muy lejano y me complace sobremanera ver que estamos tomando pasos de gigantes en esta lucha a todo el pueblo en especial a los jóvenes les digo que no podemos desmayar juntos podemos lograr el país que todos soñamos espero y pido a dios que esas manifestaciones se conviertan en votos masivos de toda la juventud dominicana en este ciclo electoral y que así mismo puedan ser vedores de cada uno de los procesos exigiendo con ese mismo entusiasmo y vemencia transparencia absoluta en estos procesos que se respete la voluntad del pueblo y de nuestra constitución mantengamos la calma y la cordura pero demostremos todos que juntos si somos más y que todos tenemos el derecho a soñar por el país que queremos pero no mañana sino ahora que dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la república dominicana